Soy muy contenta de estar en el gran estado de Texas, de estar con ustedes y experimentarte de la noble tradición española que tanto ha conseguido en Dallas. Esta tradición comenzó 100 años antes de que se colonizó Massachusetts, el estado de mi marido. Todo es una tradición que se mantiene viva y vigorosa. ¿Es que el sonido de las escuelas? No exactamente las escuelas. Debería ser el océano. ¿Estás listo? Claro. Me encanta las escuelas. ¿Recuerdas la gobernadora de Connolly? Bienvenidos a Dallas, cariño. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!